Sí, es una emoción para todos, todos los artistas que han llegado, los empleados del centro, a ver las personas tan queridas que aman el teatro y que son parte de nuestro diario. Estar aquí nuevamente es de gran regocijo. Les representa para el Centro de Bellas Artes dar el paso inicial a una reapertura con público, porque todos los demás están sin público aún. La visibilidad, que el centro tenga visibilidad, de que el público vea que hay seguridad en el teatro, que se está cuidando el protocolo, el distanciamiento dentro de la sala. Ustedes cuando entren ahora vean los asientos, cómo se fueron ubicando. Y de esa manera vamos educando. Esta primera parte es una parte educativa hasta que ya se vuelva a la normalidad. Y la función es pagando para diciembre. En diciembre tenemos el Cascano S, tenemos Valé de San Juan, tenemos unas presentaciones de PSB de Santa Bernardita, y el mes de diciembre prácticamente está completamente lleno. Me pongo contento y alegre, porque ya los actores llevan bastante tiempo sin poder trabajar en lo que a ellos realmente les gusta. Estamos viendo que Bellas Artes ha tomado todas las medidas de seguridad. Y pensamos que según están los comercios, los centros comerciales y todo el mundo abriendo, pues es justo también que el Centro de Bellas Artes abra sus puertas para nuestra clase artística y para el público que siempre dice presente y que disfrutan de las obras aquí en Bellas Artes. Llenamos un vacío con esta actividad, porque para muchos de nosotros, los puertorriqueños y visitantes, lo que se presenta aquí es algo bien importante en el área cultural, sentimental y espiritual. Así que estamos con mucha alegría que esta función se haya establecido, y sobre todo que están presentando una obra de don René Marqués. Así que estamos bien contentos y agradecemos porque ha sido un trabajo arduo para ellos para lograr esto con seguridad, que no tengamos problemas de contaminación. ¿Ustedes son asiduas visitantes entonces del Centro de Bellas Artes? Sí, muy asiduas. Desde que lo inauguraron. Sí. O sea, que ustedes no se pierden una función. No, no, casi no. Son muy pocas. Son muy pocas, muy pocas. Solamente circunstancias mayores fuera de nuestro pueblo. Cierto, cierto, cierto. Circunstancias mayores y ahora participaron. Claro. Y tenemos un bajón de Bellas Artes. Sí, lo hemos sentido mucho. Pero esto no es de esperanza de que volvamos a una relativa normalidad.